hola a todos como están soy miriana me bienvenidos a mi canal espero que el día de hoy se encuentren muy bien yo estoy ahora muy feliz de estar haciendo un nuevo vídeo para todos ustedes y si es la primera vez que pasas por este canal si no me conocías y me acabas de descubrir te invito a que te suscribas al canal que me dejes tu suscripción y que también actives la campanita que está al lado del botón de suscribirse así cuando yo esté subiendo un nuevo vídeo no te lo perdes porque youtube te va a mandar una notificación te va a mandar un email que va a llegar una notificación de que yo subí un nuevo vídeo el día de hoy es un vídeo muy muy cortito porque te voy a invitar a que abajo de este vídeo me dejes un comentario con una pregunta una pregunta que vos me vas a hacer para un cosas sobre mí no sé cuántas cosas sobre mí van a ser si 20 30 40 50 bueno vamos a ver según las preguntas que ustedes me dejen acá yo voy a hacer un cosas sobre mí y ahí les voy a estar respondiendo a sus preguntas pero no solamente respondiendo a sus preguntas y nada más sino que va a salir así como él en la intro no la intro sino en la primera página la página principal del canal de ustedes va a salir para que sea a un modo también de recomendación de cara es decir yo voy a poner tu canal en mi vídeo en la página principal de tu canal a continuación voy a leer la pregunta que me dejaste y la voy a responder así que todo eso te pido que me dejes por eso te pido que me dejes tu preguntita acá en este videíto nada más era eso solito muy corto el vídeo te espero en la próxima si este vídeo así pidiéndote que me ayudes a armar mi próximo vídeo de cosas sobre mí te gustó me dejas un like una manito arriba compartiste el vídeo para que otras personas que me conozcan también sepan que estoy pidiendo que me ayuden a hacer mi próximo vídeo de cosas sobre mí y gracias por estar ahí tenemos vídeos nuevos los martes y los viernes en este canal nos vemos la próxima y no te olvides de seguirme por instagram y por facebook nos vemos la próxima besote y muchas muchas gracias por todas las preguntas que me vas a dejar